El Comité Olímpico Dominicano otorga el presente certificado a Federación Dominicana de Producción. Esto lo agredita como miembro afiliado en pleno de edad. Ahora, el Distrito Nacional de la República Dominicana, el 19 de noviembre de 2019. Luis Meñó Oviedo, presidente. Gilberto García Piña, secretario general. Hace conocimiento que esto fue aprobado en una asamblea, en esta asamblea que manda los estatutos, el día 30 de agosto de este año se celebró esa asamblea en este mismo local. Y decirles a todos también que fue de aprobación unánime de todos los miembros presentes de nuestra asamblea de este certificado. Invito al presidente y al secretario, por favor, que tengan a bien recibir este certificado, que lo agredita, como tal, miembros del pleno derecho. Secretario, esto es suyo. Presidente, esto es suyo. Su primera palabra. Muchas gracias a todos por venir el día de hoy a este momento tan importante para nosotros, porque es un paso importante para la federación y es un momento en que desde el punto de vista de agradecer. Agradecer a Dios por permitirnos ser parte de este proceso, pero también agradecer a esa persona que nos apoyaron, independientemente de que otros nunca vieron, nunca tuvieron la visión de que era rugby, como uno de los grandes deportes a nivel mundial, que será parte de su desarrollo, ha sido su facilidad a nivel personal. Y se ha convertido en uno de los deportes de movimiento de masa más grande del mundo. Por eso tanto el éxito del mundo. Muchísimas gracias al señor embajador, en cambio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y sí, gracias. Y otros que también han estado con nosotros presentes. Por otro. Esto ha sido un camino largo, es un proceso, hemos batallado. No se puede tampoco dejar de mencionar al señor Rafael Solís, una persona que ha mantenido el fruto cuando no había nada. Él era el único que tenía un balón de atrope en la mano. Como yo le decía a alguien ahí afuera, a mí fue el que me tocó simplemente de tapar el regalo. Pero, esto no se acaba aquí. No fue que ya la relación de rugby llegó, no teníamos que llegar. Como decía el señor cambio. Ahora, en eso que vamos a seguir trabajando. Para esto nosotros tenemos que mostrar los resultados, que esas personas que pensaron en nosotros, que creyeron en nosotros, están esperando. Como rugby, deporte mundial, uno de los deportes más grandes del mundo, aquí en República Dominicana, igual va a ser grande. Va a ser uno de los deportes más grandes que nosotros vamos a ver aquí. Tenemos cosas que nos han aventajado. Ahora se creó una liga profesional desde Estados Unidos. Posiblemente ya tengamos un chico viajando. Son cosas que vienen por ahí. Pero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora a trabajar, porque ahora es más trabajo todavía. Pero, de eso se trata, de seguir creciendo, seguir avanzando, seguir ampliando los horizontes, y seguir teniendo apoyo a las personas que, de verdad, han hecho mucho por el deporte. En la República Dominicana, el grupo y como uno de los deportes más grandes del mundo mundial, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.